¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de devoluciones. Vamos a hablar, en concreto, de regalos. De los regalos que os dije en el vídeo del jueves, en el vídeo de YouTube, que hoy os iba a hablar de los regalos. Y efectivamente, hoy te voy a hablar de lo que me han regalado los reyes magos. Y también te voy a hablar de algunas devoluciones, porque hay un regalo que me ha decepcionado muchísimo. Queridos hispanófilos e hispanófilas, estoy muy decepcionado por uno de los regalos. Ahora vais a ver qué regalo es, bueno, vais a escuchar qué regalo es, pero antes, te quiero decir que, si quieres practicar español con este podcast, en la Academia de Español tienes el PDF con el vocabulario, con las actividades, y con todo, ¿vale? Justo ahora mismo, lo estoy preparando, para que puedas practicar y mejorar tu comprensión auditiva. Bien, ya no te entretengo más, y empezamos con el podcast de hoy. ¡Adelante! Bien, como ya te has dado cuenta, no estoy en el lugar donde suelo estar para grabar los podcasts. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué no estás en tu terraza? Bien, bueno, pues como sabéis, en España es invierno, es enero, y hace mucho frío. Entendedlo, por favor. Pero además, hoy hace un día de perros. Hoy hace un día completamente de perros. ¿Y qué quiere decir que hace un día de perros? Bueno, pues que hace un día muy malo. Está lloviendo todo el tiempo. Hace mucho viento. Muchísimo viento. Hay olas, en el mar, hay olas de 6 a 8 metros. Y hace mucho frío. Hoy hace un día de perros. Hace un día perfecto para estar en el sofá, con una manta, tapado, muy tapadito, viendo una película. Pero bueno, hoy os voy a hablar de regalos, y devoluciones. Hoy vamos a aprender cómo hacer una devolución en España. ¿Y qué es lo primero que necesitas para hacer una devolución? Bien, pues en primer lugar, lo primero que necesitas es el producto que te han regalado. En este caso, a mí me han regalado estas zapatillas. Estas unas zapatillas. Y quiero devolverlas. ¿Por qué? Bueno, porque os soy sincero. Yo no uso muchas zapatillas. No suelo usar, en general, mucha ropa en muchas zapatillas. Si me veis en los podcast, voy siempre con la misma ropa. Que en realidad, no es la misma ropa. Es que tengo mucha ropa, que en realidad, están repetidas. Tengo camisetas de color negro, que tengo 10 que son iguales. Y zapatillas. Sinceramente, yo sólo tengo 3 pares de zapatillas. Tengo muy pocas. No me gusta tener una gran variedad. No me parece adecuado. Tengo una gran variedad. Y bueno, pues voy a devolver estas zapatillas. Yo sé que los regalos no se devuelven. Lo sé, lo sé. Pero es que en mi casa, es que sólo tengo 3 pares de zapatillas. Una, un par, un par para hacer deporte. Un par, para salir a la calle, más o menos un poco casual, o para salir con mis amigos. Y unas botas, para cuando hace mal tiempo, o para pasear. Ya está. Sólo tengo eso, y no uso nada más. Bien. Bueno, pues partiendo de aquí, voy a devolver estas zapatillas. ¿Y qué necesito para devolver unas zapatillas? Bueno, pues en primer lugar, el producto. Y en segundo lugar, necesitas el ticket de compra. Necesitas un ticket de compra, como este que tengo aquí. Este en concreto, es un ticket regalo. Es un ticket regalo. Y bueno, pues ya está. Es un ticket para devolver el producto. Es un ticket regalo. O también, si no fuera un ticket regalo, en este caso, la persona que me ha regalado estas zapatillas, tiene el recibo de compra. El recibo de compra. Y tú ahora mismo te preguntas. Vicente, si yo voy a una tienda en España, ¿qué tengo que pedir? ¿El ticket o el recibo de compra? Bien. Puedes pedir lo que tú quieras, porque es exactamente lo mismo. Tenemos el ticket, el recibo de compra, y en fechas de Navidades, por ejemplo, tenemos el ticket regalo. Que bueno, lo puedes pedir todo el año, pero en Navidades siempre te preguntan. ¿El ticket normal quiere ticket regalo? ¿Ticket regalo? Ticket regalo es cuando vas a hacer un regalo, y no quieres que la persona vea cuánto cuesta el regalo. Porque no se considera de buena educación, dar un regalo con un ticket que dice cuánto cuesta. Entonces te dan el ticket regalo. Esto es un ticket regalo. Yo aquí no puedo ver cuánto han costado las zapatillas. No lo puedo ver. Pero la persona que me ha regalado de estas zapatillas tiene el ticket original. Bien. En primer lugar, podemos hacer eso, y podemos solicitar dos cosas. Podemos solicitar que nos devuelvan el dinero, o podemos solicitar descambiar el producto por otra cosa. Yo, si quisiera, podría descambiar estas zapatillas por una sudadera, por ejemplo. O podría descambiar estas zapatillas por otro producto. Pero en mi caso, lo que voy a hacer es solicitar una devolución del dinero. Una devolución del importe. Bueno, en realidad, no me van a dar el dinero. ¿Por qué? Pues porque es un regalo, y esto es un cheque regalo. Lo que quiere decir que no me pueden devolver el dinero. Me van a dar una tarjeta, y dentro de la tarjeta va a estar el importe de estas zapatillas. Que por ejemplo, si estas zapatillas han costado 50 euros, me darán una tarjeta con 50 euros dentro. Me van a hacer, básicamente, una devolución del importe, pero no me lo van a dar ni en metálico, ni me lo van a dar en tarjeta. ¿Por qué? Pues porque esto, que tengo yo ahora mismo en mis manos, que es un tique, no es un tique normal y corriente, es un tique regalo. Por lo tanto, no puedo solicitar la devolución del dinero. Esto suele pasar... Bueno, esto no sé si es lo mismo en todos los países, yo creo que sí, pero si yo tuviera el ticket original, o el recibo de compra, como lo quieras llamar, yo podría solicitar un reembolso, o podría solicitar que me devolvieran el dinero. Y bueno, cada persona hace lo que quiere. Yo lo que voy a hacer es solicitar una tarjeta, una tarjeta de estas, y dentro me van a dar el dinero. ¿Por qué? Porque tiene, en la tienda que lo voy a hacer, tiene una validez de un año. O sea, que la fecha de caducidad de la tarjeta, con el importe que me van a dar, es de 12 meses, de un año. Entonces, yo esto lo guardo, y si algún día se me rompen mis zapatillas, pues voy y compro unas nuevas. Pero de momento, prefiero estar solo con 3 zapatillas. ¿Qué puede pasar en el caso de que no te devuelvan el dinero? Como es mi caso. Bueno, en este caso, no me devuelven el dinero, me dan un cheque, una tarjeta con el importe dentro. El importe puede ser lo que cuesten las zapatillas. Bueno, pues si tienes el ticket original, puedes hacer dos cosas. Si tú vas a una tienda en España, con el ticket original y el producto, puedes hacer dos cosas. Una de ellas es, pues quiero solicitar que me devuelvan el dinero. Puedes solicitar que te devuelvan el dinero. ¿Y cómo te lo devuelven? Bueno, pues si pagaste en efectivo, en metálico, en efectivo, si pagaste en efectivo, pues te devolverán el dinero en efectivo. Te darán un billete de 50 euros, por ejemplo. Y si pagaste con tarjeta, pues te harán esa devolución en la tarjeta. Esto es lo más normal, y creo que en la mayoría de los países es así. Bien, y yo recuerdo que te dije, que te iba a enseñar lo que me habían regalado los reyes. En realidad, os tengo que decir que he tenido unos reyes muy humildes, y he tenido poquitos regalos. Sobre todo de mis padres, ¿vale? Estas zapatillas, me las han regalado mis padres. Bien, y también me han regalado otras cosas. Me han regalado otras cosas. Me han regalado unos altavoces Bluetooth, y también mi madre me ha hecho dos regalos. Uno que, la verdad, ya me lo esperaba, que era un perfume, ¿vale? Fantástico. Me hacía falta un perfume, porque no tengo ninguno. Entonces, bueno, pues me venía bien tener un perfume, porque la verdad es que no tengo. Bien, y ahora os voy a decir un regalo, que me ha hecho una amiga de mi madre, que yo, la verdad, es que no tengo mucha relación con esta señora. Pero es un regalo muy típico, que se hace aquí en España. Es algo muy típico. En realidad, no es un regalo. Se llama un detalle. Tener un detalle con una persona. ¿Vale? Un detalle es un regalo, bueno, pues que no es un regalo de 500 euros, pero bueno, es un detalle a lo mejor de 5 o de 10 euros, que la verdad, está muy bien. Y me ha regalado algo que esta señora me regala todos los años. Me ha regalado un estuche para hombres. Un estuche para hombres. Un estuche para hombres básicamente es algo así, como lo que yo tengo en mis manos, que es como una caja, una cajita, y dentro viene un desodorante y una colonia. Un... como se dice en francés, eau de toilette. Una colonia. ¿Vale? Bueno, esto es algo muy normal, que se lo puede regalar a una persona, cuando no conoces sus gustos o sus intereses. Como esta señora, que lleva 3 años regalándome un estuche. Tengo... Bueno, la verdad es que es algo bastante práctico, porque el desodorante y la colonia, es algo que todos usamos todos los días. Así que, muchas gracias señora amiga de mi madre, muchas gracias, porque lo voy a usar. Es un regalo muy práctico. Y esto, en España es algo muy común. Cuando no conoces a la persona, no conoces muy bien a la persona, puedes regalarle un estuche. Un estuche para hombres, o un estuche para mujeres. Pues si es para hombres, pues tiene a lo mejor un desodorante, una colonia, a veces trae como una espuma para afeitar... Y si es para mujeres, pues también te trae un desodorante, con una colonia, un champú... Tonterías. Esas cosas para el baño. Como un aseo personal, ¿no? Pero mi madre, mi madre, me ha hecho un regalo, que... No sé si es una indirecta. No sé si es una indirecta, por parte de mi madre. No lo sé. Mi madre me ha regalado... Bueno, mis padres, en general. Pero digo mi madre, porque sé que ha sido ella la que se encarga de comprar. Mi padre... Pues mi padre... Si por él fuera, si por él fuera, me daba un billete... Toma, 50 euros, vete de aquí. Y ya está. Pero mi madre me ha comprado un regalo. Me ha comprado muchos, pero éste me ha llamado la atención, porque me lo dio envuelto, en un papel de regalo, me lo dio envuelto, y me dijo, toma cariño, para ti. Dije, muchas gracias mamá. Y cuando lo abrí, pues me sorprendí. Y dije... ¿Por qué me estás regalando esto? ¿Es una indirecta? ¿Qué me quiere decir mi madre con este regalo? Y ahora mismo te estarás preguntando, ¿qué te regaló tu madre, Vicente? ¿Qué te regaló tu madre? Bien, pues te lo voy a decir. Mi madre me regaló un champú. Me regaló un champú. ¿Vale? Un champú que, en realidad, no sé si es una indirecta, porque quiere decir que me duche más a menudo, o... no lo sé, pero me regaló un champú. Y bueno, pues no sé si mi madre, pues simplemente vio un regalo, y dijo, ¡ay, qué bonito este champú! O quiere decirme, de una forma indirecta, que me duche, que me lave. No lo sé. La verdad es que me da miedo preguntarle, me da miedo preguntarle por qué me ha regalado un champú. Pero bueno, como yo siempre digo, es de bien nacido ser agradecido. Es de bien nacido ser agradecido. Así, bueno, pues que le di las gracias a mi madre por este champú que me ha regalado. Y bueno, pues supongo que lo voy a usar para ducharme. Bueno, no, no es un champú, perdón. Es un gel de ducha. Es que para mí todo es lo mismo. Como no tengo pelo, ni nada... No, 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 es un champú, es un gel de ducha. Vale, el champú creo que es para la cabeza, y el gel de ducha es para el cuerpo. Vale, vale, ahora tiene más sentido esto. Ahora tiene más sentido. Claro, ¿para qué quiero yo un champú? Ya me dirás tú, ¿para qué quiero yo...? ¿Para qué...? ¿Para qué...? ¿Para qué cojones quiero yo un champú? Sí, un gel de ducha tiene mucho más sentido, ¿vale? Bueno, muchas gracias mamá, por este pedazo de regalo. Y bueno, como os he dicho antes, no sé si esto es una indirecta. ¿Qué es una indirecta? Bueno, no sé si en otros idiomas se utiliza también indirecta, pero una indirecta es cuando alguien te hace... o te dice algo, pero de otra forma, quiere decir otra cosa. Entonces, yo no sé si mi madre regalándome un champú, o perdón, un gel de ducha, gel de ducha, quiere decir que me duche con más frecuencia, o que huelo mal, no lo sé. No sé si es una indirecta, o simplemente es un regalo, sin ninguna intención. Bueno, pues me quedaré con esa duda, le preguntaré después, le preguntaré si... Yo creo que huelo bien, en general. Pero bueno, igual, estos han sido mis reyes. Como puedes ver, unos reyes normales y corrientes. ¡Bien, hispanófilos e hispanófilas! Eso ha sido todo en el podcast de hoy. Como puedes, como has escuchado, hemos utilizado diferente vocabulario. Ese recibo de compra, un ticket, una expresión que he dicho que es una expresión popular conocida, es de bien nacido ser agradecido... También os he explicado que es una indirecta, etcétera, etcétera. En el PDF que os he dicho antes, que os podéis descargar. Si vais a SpanishVicente.com barra podcast, el número 64, ahí os podréis descargar el PDF con vocabulario, actividades, y la transcripción de este podcast, de este episodio. ¡Bien! Espero que hayas disfrutado de la historia, tanto como yo. Es una historia basada en hechos reales, o sea, os he contado lo que pasó. Fue muy gracioso. En general, la gente en España suele regalar muchos regalos el Día de Reyes, pero en mi casa, bueno, pues hacemos unos regalos que más que nada son simbólicos. Para nosotros, bueno, pues no tienen tanto, tanto, tanto valor estos regalos, sino más un poco estar todos juntos, y ya está. Yo también les he regalado algunas cosas. A mi padre le he regalado un poquito de ropa de deporte, porque es muy deportista. Y a mi madre le he regalado un perfume, porque ella me lo pidió. Me pidió este perfume en concreto. Y nada, esos son los regalos que nos hacemos el día 6 de enero, aquí en España. Bueno, hay familias que hacen muchos regalos. Hay gente incluso que regala coches. Bueno, pues depende el valor que tú le quieras dar a estos regalos. Esto ya depende de cada persona. Bueno, hispanófilos y hispanófilas, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy, y nos veremos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!